Ella me paga como borracha y no lo puedo importar Me estoy bendito por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha guardado en mi corazón No tengo amor Y ya se puede Me amando Y es tu solo Mi corazón Y ya se puede Me amando Y es tu solo Que ha destrozado